Mujer, manzana, niña, el, soy, yo, eres, una, mujer. Ella es una niña, ella es una niña, ella es una niña, ella es una niña. Él come manzanas. Tú eres una mujer. Tú eres una mujer. Tú eres una mujer. Tú eres una mujer. Tú comes manzanas. Tú comes pan. Tú comes manzanas. Tú comes manzanas. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Yo bebo. Tú bebo. Él bebe. Bebe. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Hombre. Agua. Leche. Soy. Mujer. Mujer. Hombre La Mujer Comes agua Yo como, tú comes, él come Hey ¿Aquí? ¿Qué? ¿Debo? ¿Lecho? Juan. Come. Pan. Yo. Come. Tú. ¿Cómo? Él. Come. Él. La única cosa que he visto sobre los personajes es que todo el tipo de diferentes culturas. Así que este hombre, creo que es muslim. ¡Jo! ¡Bebo! ¡Tú! ¡Bebes! ¡Él! ¡Bebe! ¡Bebes! Yo bebo, tú bebes, él bebe. ¡Él bebe! I also really like this lady. ¡La! ¡Mujer! ¡El! ¡Oh, wait! ¡Mujer! 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 I can't say that word right. Let me try again. ¡Mujer! 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 I can't say it right. I gotta feel my first way. ¡Bebe! ¡Agua! no yo yo como Tú. Comes. Come. Él. Comes. Yo. This is going to be two. Um. Yo. I've done this before. Bebo. Tú bebe. I'm going to be so mad if I get this wrong. I'm going to be just because I guess. I'm going to be so mad. I can't let you remember this. Como. Tú. Comes. Come. Yes. Okay, so I think the same thing happens over here. So. Yo. Bebe. Eh? Um. Oh, there's two. Tú. Oh, wait, no, wait, no, wait, no. Bebo. Tú. Bebes. Bebes. Bebe. Yes. Yeah, okay. Okay.